Juan Espadas, no se cree el argumento de Juanma Moreno para adelantar las elecciones. El presidente andaluz dice que si no hay presupuesto, no puede continuar la legislatura. Y el líder de los socialistas andaluces le recuerda que el PSOE le ofreció pactar unas cuentas públicas, aunque eso sí, para ello el PP tenía que deshacerse de Vox. Los últimos argumentos que aparecen por parte del presidente de la Junta de Andalucía en relación con la justificación de un adelanto electoral por la inexistencia de un presupuesto para este año contrasta con, parece la poca memoria, de cómo fue posible un presupuesto y la soberbia seguramente o los cálculos electorales del gobierno andaluz y del presidente Moreno Bonilla sencillamente lo descartaron. No va a tener más remedio que adelantar las elecciones porque no tiene presupuesto. ¿Saben lo que ocurre cada día? Que no se ejecuta el presupuesto para 2022 de Andalucía.